Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estéis muy pero que muy bien Bienvenidos a otro vídeo más de Mafia, edición definitiva Vale, tenemos que encontrar un camión del depósito de aduanas El Worst Quarter, y dónde está eso, a ver, el mapa Vale, aquí, aquí hay uno Robar coche Omitimos el viaje, ya tenemos el camión, hemos tardado un minuto, Namma Vale Recogemos a los chicos Y mi uniforme Esto es lo que hay, tío Y además sólo cabemos dos en la cabina Puedes ir atrás Y agacha la cabeza o todo se irá al garete Ahórratelo, sé cuándo tengo que agacharme Eso le dirás a todas Vamos Cuidado, cuidado Es para hoy Ya, vale Madre mía ¿Estás cómodo ahí atrás, Tom? ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué hacemos cuando lleguemos al depósito? No sé, buscamos cajas que vengan de Camerún o algo De donde sean los puros ¿Sabes lo grande que es ese sitio? Tranquilo, a estas horas no habrá nadie Lo tendremos para nosotros solos Mierda, sí Eh, Pete ¿Tienes los papeles? Písale más ¿El qué? Ahí los llevas Bien, adelante Hay ejetreo esta noche Igual no encontráis ¿Oyes eso? Esto estará hasta los topes No pasa nada Sólo hay que pensar rápido Eso es lo que peor se me da, Sam Y lo sabes Ya podemos bajar o no No, todavía no Hay un tío atrás y encima Mira, como en el 2020 hay que fichar Vale, Tom Parece que te quedas solo Entra en el almacén y busca la caja de puros con los diamantes Vale Aquí guardan registros de todo Así que busca unos archivos Serían de unos puros de Camerún Que llegaron en un barco llamado La Bohemia Atracó el jueves 23 ¿Vienes? Sí Que no te vean Y que no te cojan Búscanos cuando acabes Allá vamos Ay, perdón Ay, Dios mío Vale De esto sí me puedo deshacer No me puedo quedar con sus Su vestimenta No soy Hitman Vale Algo del Bohemia Venga, señores Démonos prisa Cuando acabemos con las cajas pequeñas Nos ponemos con las grandes de la sala contigua Son gran bien Pero menudos capullos Son los negras Ya habremos caminado con los vistas No digo Esto no se acaba nunca Vale Se ha ido para el otro lado No, 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 no Esto no me vale de nada Vale, ya nos han encontrado Pero es que como no nos van a encontrar Ay, Dios mío Tiene muchas fallas este juego Es muy interesante la historia y todo Pero tiene muchas fallas como esta O sea, es fallo mío Sin duda No va a ser como Vegetta Pero Pero sin duda Que por qué nos permiten hacer eso Si saben que Venga, señores Démonos prisa Cuando acabemos con las cajas pequeñas Nos ponemos con las grandes de la sala contigua Vale Venga, escóndete ya Escóndete ya Escóndete ya Escóndete ya Déjalo Escóndete No, no Esto no me vale de nada Ya está ¿Va a entrar aquí? No Vaya 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 Vamos a ver Estos Estos informes La verdad Ya empieza El nazismo Y todo Para abajo Vamos a ver Vale Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo No miran No miran Vale Dejamos por aquí No tengo vía libre Vale Vamos por aquí Ya he visto Donde está el otro Vale Está mirando Vale Vale, vale Casi no la lía Casi no la lía Vete ya Está pesado Me servirá Pensé que estaría aquí Por ahora vamos bien Vale 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 Me cazaron Creía que ya estaba perdido Todo Todito Pero no Vale Vale La acabo de cagar La acabo de cagar Espero Espero que no haya salido Del todo Sino que le había dado Continuar Eso espero Continuar No me digas No me digas Ay Dios mío Venga Señores Démonos prisa Cuando acabemos Con las cajas pequeñas Nos ponemos Con las grandes De la sala Contigua Debería haber esperado Debería haber esperado Vale, es que no sé a dónde hay que ir, no lo sé, y soy sincero. No, 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 no. Vale, ese está ahí. Busca el cargamento de purg. Vale, vale. No sé dónde hay que ir, qué hay que hacer. Vale. 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 De momento era por aquí, mirábamos esto. Vamos a ver si podemos coger por otra vía. Vale. 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 Nada. Dios, cómo duele. Dios, cómo duele. Vale 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 ah, vale, vale ya sé por dónde ir lota, todo eso vale, vale ya me he hecho un poco idea del camino joder, se me está complicando demasiado para lo que es yo y mi paciencia otra vez es que es verdad que asco que asco le tengo ya está chipping, freeing, importing atrás cargar punto de control me servirá ya no quedan muchos ya no sé qué pensar mataría por algo de acción pues toma un poco de acción pide y se te dará si me ha quedado su mirada grabada pobre diablo no, tío, de verdad qué asco, qué asco, qué asco me cago en el tono qué asco de juego dios mío es que de verdad no puedo más con este capítulo me servirá todo igual que ayer nada de nada el jefazo dice que estemos pendientes ojalá no hubiera salido a estos les dan armas porque a mí no me dan ni la hora atención reina vamos haz algo hasta luego Lucas vale las cajas están en el almacén ok ok como llego yo a la otra parte vale 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 ya vi el camino ya vi el camino el almacén está abajo el almacén está abajo venga señores démonos prisa cuando acabemos con las cajas pequeñas nos ponemos con las grandes de la sala contigua gracias pero menudos capullos son los generales ya habremos examinado como 100 cajas joder estoy molido esto no se acaba nunca a tomar por saco nos queda uno más ahí a ver cómo le llamamos la atención vale 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 pero dios mío es verdad es que estoy harto ya de esta misión estoy harto 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 no puedo más vale o sea para qué me hacen salir para afuera si no hay que salir para afuera que mejor para el exit no sé para la salida parece que hay problemas hasta luego Lucas a ver tú que quieres hasta luego Lucas vale 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 está viniendo este corre corre cabrón cabrón corre corre vale vale cabrón 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 corre corre escóndete de este marica escóndete escóndete que no te vea que no te vea inteligencia artificial haz algo vale ahora está abajo así podemos ir por arriba tranquilamente o hay otra uy que susto me dio vale verificamos bohemia cigars de dos interesante joder de verdad tío dedos vale están en el dedos entro me servirá venga señores démonos prisa cuando acabemos con las cajas pequeñas nos ponemos con las grandes de la sala contigua dios mío es que es que es imposible sepa imposible vale dedos donde está dedos vamos a por dedos y ya está como se llega ahí también parece que hay problemas vale vale d2 pues nos vamos directamente a d2 y ya está d2 tal vez debería comprobar sus archivos así la haré más fino no lo encontré joder esto es enorme jolines tío yo no sé cómo hacerlo ya más de verdad y me estoy cansando ya me estoy cansando ya pero mucho menos mal de 2 y lo encontré Pues nada, yo la verdad que este tipo de misiones se me da fatal, necesito acciones y eso que de pequeño jugaba a Splinter Cell y todo eso. Vale, como bajo por aquí. No, 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 no. A1. Tengo que llegar a D2 y me parece que es el último. C2, D2, la siguiente. D1 y D2. Si saben que están en D2 para qué buscar más. Bueno, aquí hay unas cuantas cajas también. Aquí no hay nada. Ni aquí. Venga, no me jodas. Que no se asome, que no se asome. Aquí están. Regresa con Sam y aquí está. Joder, lo que nos ha gustado esta misión, eh. Dios mío. Ya tenemos lo que queríamos. Somos la leche, chicos. Bien, lo cargamos y nos vamos. Vale. Buen trabajo. Nos tiramos. Solo por una cajita, todo esto. Vale, son unas cuantas. Esa era la última. Marchando. No pienso ir atrás otra vez. Vale, eres mejor conductor, pero no nos estampes contra algo. Mierda. ¿Oyes eso? Vale, Tom. Acelera. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, Tom! Esto no es nada como hacer. Nos han descubierto, eh. Por la puerta. Han entrado en el depósito federal de aduanas. Los sospechosos han cogido un camión. Bloquead todas las calles. Todos los colis de la ciudad estarán al caer. Pues larguémonos, cagándole, Cheston. No largamos. ¡Carretera cortada! Busca otro camino. Si nos ven, se liará una buena. ¡Cállese la casa boca, se lava! Pisa. Vale, por aquí. ¡Otro control! ¡Evítalo, Tommy! Vale. Por aquí. Vale, me puse nervioso. Lo reconozco. Otro bloqueo. Intenta evitarlo. Vale. Llegaremos a algún sitio así, ¿no? No. ¿Dónde están? Los federales nos la van a liar por esto. ¡Otra vez! ¡Creo que los hemos despistado! ¡Sí! ¡Eso espero! ¿Dónde coño te metiste en el recinto? Íbamos a darnos por vencidos. Era un laberinto. Si encontré las cajas, fue de chiripa. La próxima vez que hagamos algo así, nos curramos el plan. Nos informamos mejor. ¿Currárnoslo? Si encontró los diamantes. Sí, pero la próxima vez. ¿De qué vas? Si lo repasamos juntos. ¿O decías que estos golpes son tu especialidad? Chicos, necesito concentrarme. Habrá que volver al almacén sin la boli pisándonos los talones, ¿no? Claro. Tenemos los diamantes y el jefe estará contento. Eso es lo más importante. Con la de cajas que hemos movido, más vale que esos pedruscos sean tan grandes como el Ritz. Vale, vamos a emitir ya el viaje que se nos ha estado haciendo pesadillo. Ay, Dios mío, con esta misión. A ver los pedruscos. Como no valga la pena, no sé qué le hago. ¡Eh, Polly! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí, pero un par de cajas están hechas polvo! ¿Tan mal están? ¡Esta es la peor! Mal asunto. Como los puros se fastidian el don, se va a cabrear. Joder, pero qué... Joder. Es droga. ¿Seguro? Sí. Seguro. ¿Y los diamantes? No hay. Este es el auténtico botín. No. No, 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 no. El don dijo que eran diamantes. Abre las cajas que quieras, no los vas a ver. Nos hemos jugado el puto pellejo por esta mierda. Eso parece. Mejor te calmas, Polly. Ya viene el don. De esto, ni una sola palabra al don. Si quería que lo supiéramos, nos lo habría contado. Nos ha engañado. Ya, pero ahora, no digamos ni mu. ¿Vale? De acuerdo. ¿Polly? Sí. Cerraré la bocaza. ¿Algún problema, chicos? Una de las cajas está dañada. ¿En serio? Ah, bueno, no es muy grave. Habremos perdido algún puro. Pero el resto de la mercancía debería estar intacta. Además, creo que no hay nada más duro que el diamante. Bueno, mi verga, quizás. Bravo, muchachos, bravo. Os habéis ganado un extra más que merecido. ¿Descargamos las cajas en el almacén? No, podéis largaros. Estos idiotas se ocuparán del resto. ¿Seguro? No me has oído. Vale, jefe. Entendido. Sam, llévame hasta el bar. Claro, jefe. ¿Os acercamos? No, iremos en tren. Vale. Nos vemos. No, no, no. No, no, no. Hostia puta. Ya no puedo más, Tommy. Si nos trincan con la heroína, nos pudrimos en la cárcel. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Lo que te conté. ¿Lo del banco? Sí. Me da igual lo que digas, Sam. Voy a dar ese golpe. ¿Cuánto sacaríamos? ¿Te apuntas? Solo pregunto. Sabía que podía contar contigo. Vale. El gran imperial entre North Park y el centro. Sí, he estado allí. Hace tiempo. Bueno, no habrá mucha seguridad. Será fácil escapar. Los cajeros no tienen pinta de dar problemas. No puedo hacerlo solo. Me lo pienso. No venderé droga para el don. Y menos si no voy a sacar tajada. Además, tengo dudas. No quiero volver a pisar esa calle. ¿Qué calle? De rodillas. La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros. Escogí un mal momento y un mal lugar. Fue mala suerte. Pues es la única que nos acompaña. Hazme caso, Tom. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca al detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sara me deja. Pues menos mal que pienses un poco en tu mujer, niño. Menos mal. Tienes bocas que alimentar. Lo entiendo. Piénsalo bien para las que saldrían ellas. Ten cuidado. Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa. Ya. No sé lo que es tener una familia. Y por eso quiero hacer esto. ¿Quién se casaría con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos, podría incluso retirarme. ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Pony. Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento. No sé. No sé. Si nos tiramos seis meses jugando a las cartas y a la Bartola, lo normal es que me oxide. Luego todo se va de madre y me toca espabilarme o soy hombre muerto. Un día estoy luchando por no dormirme mientras el don nos cuenta. Una batallita de las suyas por enésima vez y al siguiente intento no cagarme mientras me disparan. Más quemado no puedo estar. ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire. Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe. Pero si lo conseguimos... No sé. Quizás me dé para abrir una pequeña pizzería o algo así. Es buena gente. Mejor esperar a que las aguas se calmen. Amigo, ya estás apartado. Puede. Vámonos para casita. Solo para relajarse. Ha sido muy estresante. Bueno, señores y señoras, lo dejamos por aquí por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.